Señal Nacional Vamos ahora a la redacción de noticias con Elda Judit Anzar, quien nos tiene más información. Adelante, Elda, buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias, muy buenas noches. Este es el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en desacuerdo con la resolución aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para que instituciones financieras cobren a lo chino, es decir, con la nómina o recursos de cuentavientes deudores. El mandatario manifestó que incluso estaría dispuesto a vetar tal iniciativa que aún falta por ser avalada en el Senado de la República. No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia. Y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco. La Cámara de Diputados aprobó dicha reforma con 227 votos a favor y 210 en contra. A pocos días de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, el presidente López Obrador anunció que contará con taxis aéreos para llegar al nuevo aeródromo. Estos helicópteros saldrán desde Polanco, en la Ciudad de México, aunque su costo será alto por parte de las tres empresas que brindarán ese servicio. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, presentó problemas delicados de salud, por lo que fue necesaria la presencia de su médico de cabecera. El bronco está recluido desde el martes por la tarde en Apodaca y al filo de la medianoche del miércoles fue vinculado a proceso por un juez de control, que además le impuso la prisión preventiva como medida cautelar, ante lo cual deberá estar en prisión el tiempo que dure el juicio, salvo que gane algún recurso legal promovido por su defensa. Cerca de 500 migrantes realizaron bloqueos, marchas y manifestaciones en Tapachula, Chiapas, para exigir al Instituto Nacional de Migración que les otorgue las visas humanitarias y así salir de la entidad. El grupo de migrantes permanece en espera de recibir atención de las autoridades, quienes les han dicho que mientras realicen protestas no serán atendidos. En las últimas semanas se han producido varias manifestaciones en Tapachula para exigir que se agilicen los documentos migratorios.